que tal todos Javier Ruiz aquí y este día les traigo los spawn kills del mapa que salieron hoy del mapa de parque temático así que sin más preámbulo démosle el primer spawn que pueden hacer ellos se llama tazas giratorias y son dos los dos mejores que hemos encontrado son estos uno salí aquí y lo vas a ver te tienes que levantar aquí rápido y ahí está ahí si sale a la izquierda lo pueden ver no lo voy a matar para poder seguir haciéndolo ahora va y así es por si sale en la derecha no importa de qué salida venga siempre se puede ver desde aquí lo único que hay que hacerlo rápido por la cuestión del tiempo va el segundo spawn kill para tazas giratorias se hace desde el cuarto drug storage o no sé cómo lo tengan pero es donde está el montón de droga sólo se tienen que poner en esta ventana la abren y ellos vienen de allá ahí sabe lo pueden ver y ahí ahí o lo esperan aquí y pasa y ahí lo agarran o simplemente le salen y ya estuvo el segundo es ponky la entrada principal aquí tienen que venirse al arcade no sé cómo lo tengan pero así se llama el arcade entrance y hay dos puede ser desde la puerta principal o se pueden ir a la ventana ellos van a salir normalmente de allá ahí viene y le pueden apuntar desde aquí o igual desde la puerta principal algo que quiero aclarar es que estos dos son bastante obvios entonces no va a ser como que tan fácil de hacerlos hay uno que es mejor que el que les voy a enseñar a continuación vaya el segundo es ponky o si salen también ahí en entrada principal es subir las gradas y van a llegar a este cuarto que se llama funk aquí tienen esta ventana de la derecha y está de la izquierda ahí se pueden ver desde aquí ya lo van ahí está y ahí los podemos agarrar siempre y cuando salen de allá ellos pero siempre se escogen por la derecha van a pasar por aquí o si está sienten que es muy obvia también está la ventana de la izquierda que es un poco más ocultada y lo pueden agarrar de ahí el tercer es ponky se los enseño a continuación vaya y el último es ponky para entrada principal es siempre en este cuarto de café tenemos que subirnos aquí esto es de sponky se tiene que ser bastante rápido así que no va a funcionar con un doc aunque tenga mira sum es demasiado lento para este honestamente este es mi favorito en todo este mapa porque es como el punto de pixel lo que hay que hacer es salir corriendo aquí y conste sólo se pueden subir en esta esquina no se pueden subir a ningún otro lado y esperarlo aquí estoy haciendo ahorita lento para que vean pero ellos van a salir de ahí justo en ese ángulo es donde tenemos para darles ahí van de ahí los agarramos fácil se puede hacer un headshot tenemos la puntería necesaria vaya el tercer spawn hill en los carros chocones en este caso tenemos que venirnos a este cuarto que está aquí está aquí se llama haunched entrance asumo que en español es entrada embrujada y eso implementa hay que abrir esta puerta y ellos van a venir por ahí aquí si podemos usar el doc porque no exponemos mucho el cuerpo ni siquiera estamos detectados y ahí como ven ahí pasa ahí lo podemos agarrar y si se nos fue lo esperamos por aquí y ahí fácilmente lo matamos o si prefieren salir y ahí disparamos el segundo spawn hill si salen de carros chocones tenemos que irnos a este cuarto que se llama cash dash donde hayan el montón de dinero y vamos a tener que abrir esta ventana de aquí ellos si esto es que si ellos salen de la derecha hay que recordar eso y lo vamos a poder agarrar de este carrito y van a venir por ahí y ahí lo agarramos fácilmente desde como pueden ver ahí están los carros también se podría encontrar algún ángulo y el otro es siempre si salen de ahí podemos agarrarlos de esta puerta que está justo abajo y a través de la ventana del pica o salimos y lo agarramos y el tercer spawn que los de carros chocones es este como siempre la puerta en medio la puerta principal de cada lugar donde se puede hacer spawns pero este no es tan recomendado porque es como que el más obvio ellos vienen directamente de ahí o derecha incluso izquierda pero no pueden ellos siento que nos pueden matar bastante fácil bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado trate de sacarlo lo más rápido que pude para que ya nadie nos sorprenda haciendo spawn kill y ustedes sean los primeros en hacerlo en este mapa como siempre si el vídeo les gustó dejen su like compártanlo con sus amigos y si todavía no están suscritos suscríbanse al canal cada día somos más nos vemos el jueves con la próxima guía chau